Señor, ¿me compré unas flores? Eh... ¿Sí? Claro que sí ¿Tienes cambio para uno de 100? No Entonces, vamos Yo te acompaño a cambiarlo Mi amor, ya regreso Amor, no te demores, ¿sí? Mira, niña Me explicas de una vez Qué es lo que estás diciendo Y no me hagas perder el tiempo Su novia le es infiel con un señor mayor Tiene silla de ruedas Mira, ese es el papá Entonces, ¿por qué yo los vi besándose? Además, lo de la silla de ruedas es una farsa Ese señor sí camina Claro que no Mira, eso es imposible Esa mujer me ama Incluso estamos a punto de casarnos Mira, debería pensarlo dos veces Antes de casarse con una estafadora Mira, déme una oportunidad Para demostrarle que lo que le estoy diciendo es verdad Solo una Mira, niña Una Donde yo me dé cuenta que es mentira Te va a tocar a ti misma Pedirle disculpas, ¿ok? Vamos Amor, ¿qué haces parado? Te pueden ver Amor, lo que ocurre es que estar sentado en esa silla de ruedas Me cansa demasiado Además, no hay quien nos vea Así puedo aprovechar para darte unos ricos besotes Amor, espera Espero que Carlos firme el cheque A propósito, ¿lo trajiste? Pues claro, ¿cómo se me va a olvidar lo más importante? Con esa plata Podemos ir a cualquier lugar del mundo Y verlos dos solitos Amor, lo estamos logrando Pero siéntate hasta que llega Siéntate, por favor Suegro Por fin llegó Sí, yernito Es que había mucho tráfico Lo importante es que ya estoy aquí Sí, papito Justamente te queríamos agradecer, mi amor Todo lo que haces por mí Y por mi papá Pagar todo su tratamiento Y sé que gracias a ti Se va a recuperar pronto, ¿cierto? Mi amor Con todo gusto lo hago Todo por la familia Sí Y por ese amor que nos tienes Yo me tomé el atrevimiento De traer el último cheque Para pagar lo que falta de mi tratamiento Para ya quedar definitivamente Curado Suegro Suegro, pero este monto es muy alto Bueno, pero Si no puedes No importa No se puede obligar a nadie a hacer una buena acción Es más, ya yo estaba resignado A quedarme en esta silla de ruedas A siempre Y no poder bailar el bal con mi hija Y no poder jugar con mi nietecito Pero no importa Mire, mire, suegro Claro que sí importa Está bien Yo voy a firmar ¿De acuerdo? A la final El dinero va y viene Y lo que queda es Lo más importante La familia Ay, amor Eres tan lindo Por eso te amo tanto Con todo gusto, mi amor Y los voy a dejar solo un momento, ¿vale? Voy a ir al baño Ya regreso Ay, amor Es que eres un genio Deberíamos de seguir inventando más enfermedades Para sacarle más dinero Amor Lo mejor es que ese idiota jamás se va a dar cuenta Es que eres tan astuto, mi amor Ay, bocosa Mi dinero ¿Qué? Rápido, amor Se lleva nuestro dinero ¿Eh? No lo puedo creer Es una cínica Corre Oye, niña Suegrito Pero qué mejorado que está, ¿no? Papá Ya puedes caminar Es un milagro Sí Es un milagro, mi amor Me deja de fingir Ya sé de tus mentiras De tus engaños Y de que este tipeco Ni siquiera es tu padre Ay, mi amor Eres un genio Deberíamos seguir inventando enfermedades Para seguir ganando Amor, yo te lo puedo explicar Mira, tú no me vas a explicar absolutamente nada Mira, yo te amaba Veía mi vida contigo Hasta el momento que me di cuenta De la clase de mujer que eres ¿Y sabes qué? Quiero que te largues con este viejo Y no vuelvas nunca más Si no quieres que llame a la policía ¡Carlo, yo te lo puedo explicar! ¡Lárgate! Niña, muchísimas gracias por abrirme los ojos, ¿sí? Y perdón por no creerte al inicio No se preocupe, señor Yo sé si lo podré Mira, y Como agradecimiento Por favor, quiero que recibas esto, ¿sí? ¿Y esto? Este es mío ¿En serio, señor? Muchas gracias Con todo esto podré pagar mis estudios Te lo mereces Gracias a ti